Muy buenas tardes y bienvenidos a otro Ateneo bibliográfico presentado por el Departamento de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Este Ateneo, el número 538, es un Ateneo de cierre de la temática CPOE, en el que en este Ateneo lo vamos a titular Experiencias y Desafíos. Mi nombre es Andrés Eduardo Granal, soy médico residente de la Residencia Interdisciplinaria de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y vamos a comenzar este Ateneo presentando una definición de la HIMSS, donde define al CPOE como un acrónimo que significa Computer as Provider Order Entry, donde según el diccionario de la misma HIMSS, lo define al CPOE como una aplicación para el ingreso de solicitudes diseñada específicamente para ayudar a los profesionales de la salud a crear y administrar solicitudes médicas para pacientes enfocadas en servicios, medicamentos e indicaciones no farmacológicas. En los Ateneos anteriores ya vimos definiciones y clasificaciones del CPOE, el impacto del CPOE con estudios complementarios y la ventaja de la utilización del Price Display con el CPOE, lo que nos beneficiaría a la hora de realizar una prescripción, pero en este Ateneo nos vamos a parar del otro lado de la transacción, nos vamos a parar del lado del usuario, donde vamos a conocer cuáles son las experiencias en el uso del CPOE y a través de esas experiencias vamos a conocer cuáles son los desafíos que el CPOE presenta a la hora de su implementación en cualquier sistema de salud. Para esto vamos a realizar un análisis de dos artículos, digamos, son revisiones sistemáticas de diferentes artículos, donde el primero va a hacer referencia a las experiencias en el uso de la implementación del CPOE en sistemas pediátricos neonatales de terapia intensiva, y el segundo a cómo los stakeholders nos muestran sus experiencias en la implementación del CPOE. Vamos a comenzar con el análisis del primer artículo, denominado Computer Arts Physician Order Entry de Neonatal Intensive Care Unit, es una revisión narrativa de diferentes trabajos de investigación realizados en diferentes hospitales pediátricos de los Estados Unidos, publicado en junio de 2019. Este primer artículo tuvo como objetivo examinar la literatura de investigación que aborda el CPOE en una unidad de cuidados intensivos neonatales para evaluar el impacto de esta tecnología en la seguridad del paciente, específicamente en los errores de la medicación y los esfuerzos de implementación, e identificar las áreas para las futuras investigaciones. Como metodología, se obtuvo un total de 42 artículos, se hizo una búsqueda sistemática de artículos utilizando diferentes bases de datos, en el que se obtuvo un total de 42 artículos, los cuales fueron clasificados en 5 categorías. El primero, la seguridad de la medicación, describieron si había una evaluación de la incidencia de errores en medicación asociados con la implementación del CPOE, o si había evaluación antes y después de la presentación de efectos adversos de la medicación. El segundo, lo que es práctica clínica, se describieron el impacto del CPOE en la actividad diaria del entorno de cuidados críticos después de la implementación de un CPOE. El tercero, que hace referencia a Decision Support, que describe la implementación y la evaluación de una herramienta de Decision Support como parte del sistema CPOE. El cuarto, que hace referencia a la implementación, describe las experiencias relacionadas con la introducción de un sistema CPOE en un entorno de atención médica. Y el último, que trata de usabilidad de alertas, trata específicamente de la utilización diaria de un sistema de CPOE incluidas las frecuentes ventanas emergentes de las alertas. Vamos a empezar con el primer tópico, que es el de la seguridad de la medicación, donde se analizaron estos 22 artículos, de los cuales ninguno de los artículos demostró un aumento en los errores de seguridad en la medicación después de la implementación del CPOE. Sin embargo, un estudio tampoco había encontrado reducción significativa de las tasas de error de dosificación de la medicación antes y después de la implementación del CPOE, pero sí encontró una reducción significativa de las tasas de error después de la implementación de un sistema de soporte a la toma de decisiones. Respectivamente, de un 54% de tasa de error se redujo a un 34%. Esto puede ser debido a que los sistemas de CPOE actuales generalmente están orientados a pacientes adultos donde las medicaciones, en la gran mayoría de los casos, tienen dosificación física. Sin embargo, conocemos todos que en poblaciones pediátricas y mucho más en poblaciones neonatales, la dosificación de la medicación se hace a través de cálculos de peso de miligramos de droga o gramos de droga por kilo de peso por día. Incluso en pacientes neonatos, la dosificación se hace a través de cálculos de gramos de peso por día y sabemos que la variación del peso en un recién nacido se puede presentar incluso en... puede haber variaciones dentro del mismo día, lo que llevaría también a una variación en la medicación dentro del mismo día. Y por último, también se observó una reducción de los errores de medicación neonatal de 3.2 a 0. O sea, hay errores por cada mil pacientes por día, lo que se asoció también con una disminución sustancial en el costo hospitalario total del promedio por niño. Acá podemos dar cuenta de que la implementación de un CPOE no solo tiene un beneficio en lo que es seguridad del paciente, sino también puede producir una reducción de los costos. En lo que se refiere a práctica clínica, se analizaron 10 artículos que describieron el impacto del CPOE en varios aspectos de la práctica clínica. Entre ellos, en lo que se refiere a los periodos laboratorios, no se encontraron específicamente diferencias en los grados de hiperhipoglucemia antes o después de la implementación de un CPOE, pero sí se observó un tiempo en la reducción de la elaboración de cálculos simples y cálculos complejos desde la implementación de un CPOE asociado a un sistema de soporte a una toma de decisión. Esto es similar a lo que habíamos hablado en la diapositiva anterior, donde se facilitan los cálculos de peso, los cálculos de dosificación, con la utilización del sistema de soporte a la toma de decisión. En tercer lugar, se vio que hubo un beneficio general en CPOE en términos de la reducción de los tiempos de administración de medicamentos y errores de medicación para medicamentos específicos. Esto tiene que ver a que se mejora la comunicación entre las partes de la atención del paciente neonato, entre el médico, la enfermera y el farmacéutico, donde se pudo determinar que hay una entrega mucho más controlada de las drogas. Los servicios de radiología, similar a lo que ocurrió con la entrega de las drogas también, se solicitaron y se realizaron de una manera mucho más oportuna y más segura. Y por último, hubo una reducción de errores médicos que fue rentable al mejorar el resultado, por ejemplo, de duración de la estancia, pero no mejoró la mortalidad de los pacientes. En lo que se refiere al apoyo al sistema de decision support, ya lo habíamos hablado en la diapositiva anterior, donde se examinaron nueve estudios de herramientas de CDS como parte del sistema CPOE, donde ninguno había diferencia estadísticamente significativa en los errores de medicación después de la introducción de un CPOE sin funcionalidad de CDS, pero se encontró que después de la implementación de un decision support asociado a un CPOE, los errores en la medicación cayeron un 33%, lo que da cuenta de la importancia de la implementación de un CPOE asociado a un sistema de soporte a la toma de decisiones en esta población específica. En cuanto a los estudios de implementación, 11 artículos se evaluaron las prácticas relacionadas con la implementación de un sistema, donde el grupo de investigadores informó que hubo un aumento significativo de la mortalidad del 2.8 al 6.5% después de la implementación de un CPOE, donde se encontró que la falla principal y el aumento de esta mortalidad se dio por la interrupción en el flujo habitual de trabajo y de una implementación rápida de un sistema de CPOE sin la capacitación correspondiente antes de la implementación. Esto se vio principalmente en el uso de fármacos que son de emergencia, que siempre tienen que estar en terapia neonatal, fueron retirados de la terapia neonatal y llevados a la farmacia central, lo que alargaba los tiempos de entrega de medicación una vez que fueron pedidos a través de un sistema de CPOE. Esto también tiene que ver con que la mayoría de los pacientes que fallecieron por esta falla en el sistema eran pacientes prematuros o con alguna patología previa. También se describieron que los desafíos asociados con la implementación de CPOE en el sistema hospitalario incluyen la falta de enfoque o la atención a poblaciones específicas. En este caso tenemos lo que son las poblaciones neonatos, donde sabemos de que la utilización de las drogas, las vías de administración, la dosificación de las drogas y otros elementos son diferentes a las de una población adulta, donde muchas veces la implementación de un CPOE implica la adaptación del mismo de la población adulta a una población pediátrica. Y por último, tanto los médicos como las enfermeras informaron un aumento dramático de la satisfacción laboral. Esto se vio más que nada por la facilidad en el uso del sistema, por el CETIC empoderado a utilizar sistemas de información a la hora de realizar una prescripción tanto de una medicación como de la administración de la medicación o de un estudio, y mejoró la comunicación entre los miembros del equipo. En cuanto a lo que es su usabilidad de alertas, hay cuatro artículos que abordaron este tema en CPOE. Un artículo describió la creación del sistema personalizado de retroalimentación de recetas por parte de una sola institución. Los autores habían encontrado que hubo una reducción en la prescripción de narcóticos de un 83% asociado a la utilización de Decision Support, así como un aumento de 3.94 a 22.63 días entre errores de prescripción de narcóticos después de la implementación de este sistema personalizado. También se analizaron los efectos de una alerta para recordar a los médicos el tiempo adecuado de la administración de vacunas en niños mayores de 58 días, lo que aumentó la tasa de inmunizaciones de un 71% a un 94%. Como conclusión de este trabajo de investigación, podemos decir que la implementación de un CPOE dentro de una unidad de cuidados neonatales críticos ha demostrado una mejora en la seguridad de la medicación con el beneficio más consistente que involucra en la reducción de errores de medicación y los errores de la administración en el momento equivocado. Pero la mayoría de los trabajos hacen referencia a que esta mejora se ve siempre presente en CPOE asociado a sistemas de Decision Support. Y por otro lado, se necesitan investigaciones adicionales para comprender las limitaciones potenciales de los sistemas CPOE en cuidados intensivos neonatales y cómo el CPOE afecta la mortalidad. El segundo trabajo de investigación que vamos a abordar es un trabajo que se denomina How the Stakeholder's Experience the Adoption of Electronic Prescribing System in Hospitals a Systematic Review and Thematic Synthesis of Qualitative Studies Se trata de una revisión sistemática publicada en julio del año 2019 por la Universidad de Birmingham en el Reino Unido. Este trabajo tiene como objetivo sintetizar la investigación cualitativa primaria relacionada con cómo las partes interesadas experimentan la adopción de los sistemas CPOE en hospitales para ayudar a comprender por qué y cómo las organizaciones de atención médica aún no cuentan con el potencial de dicho sistema de CPOE. Como metodología de este trabajo se realizaron búsquedas sistemáticas en distintas bases de datos sin restricción de fecha e idioma utilizando términos específicos para este trabajo donde se incluyeron estudios cualitativos que exploran perspectivas y las experiencias por partes interesadas con la implementación la gestión y el uso u optimización de los sistemas CPOE en los hospitales. Como resultado se incluyeron 79 artículos en el presente trabajo los cuales se agruparon en 4 temas y 10 sub temas que serán explicados a continuación. El primer tema hace referencia a la contextualización de la implementación y el impacto del CPOE donde algunos estudios destacaron factores o acciones emprendidas antes de la implementación como importantes para comprender la implementación y el impacto del CPOE en hospitales principalmente a la asignación de recursos antes de la implementación del CPOE. En lo que se refiere a este tema en cuanto a lo que es la preparación para el cambio se destacaron una serie de factores organizativos como facilitadores clave en la implementación de exitosa que incluyen la definición de la estrategia en la implementación la planificación del cambio en términos de escala de tiempo capacidad de entrega necesidades organizativas y estructurales así como por ejemplo las bases de datos las tecnologías de información los dispositivos que se van a utilizar y las redes de tecnología de información que tienen que estar optimizadas el comprender la práctica actual y los flujos de trabajo y su variabilidad entre otros y por otro lado preparar las partes interesadas para el cambio donde se vio que la participación activa del grupo de las partes interesadas en todo el entorno hospitalero se consideró bastante importante para garantizar una implementación exitosa esto incluye acomodar las agendas de múltiples grupos a la parte interesada y establecer las vías y las redes multidisciplinarias para desarrollar las vías y evaluar los requisitos de servicio en comparación con las opciones de sistemas de tiempo que se garantiza que se satisfagan las necesidades de las partes interesadas en cuanto a los factores a la segunda temática que son los factores que afectan al proceso de implementación en los sistemas del CPOE tenemos los factores que impactan positivamente el proceso de implementación donde se consideró que el liderazgo y el apoyo de alto nivel eran facilitadores clave en particular si podían aportar una comprensión de contexto más amplio de las presiones externas dentro de las cuales se operaba la organización establecía las estrategias de gobernanza efectivas para apoyar a la implementación de toda la organización a través de los comités y de los grupos de trabajo e identificaba y abordaba cualquier problema o necesidad que se hayan anticipado por otro lado la disponibilidad de los roles del liderazgo y de la defensa de las personas en el terreno también se consideró como un factor facilitador particularmente como forma de generar el compromiso y el apoyo de todas las personas que integran el grupo de las partes interesadas desde la implementación temprana otra estrategia de participación y apoyo durante la implementación incluyeron la producción de las oportunidades de capacitación continua en que algunos casos se consideró que promovían un sentido de orgullo por poder dominar y ayudar a implementar un sistema en diferentes grupos de interés y por último la puesta a prueba y la prueba del sistema antes de la implementación completa se identificó importante para garantizar la seguridad a pesar de que la utilización simultánea tanto del sistema computarizado como del sistema en papel podía ser tedioso pero a su vez minimizaba el tiempo de transición del piloto a la implementación completa en cuanto a los factores que afectan negativamente al proceso de implementación se pudo visualizar que la naturaleza de los problemas informados fue similar en todos los estudios de trabajo de información de trabajo de investigación perdón que incluían los desafíos técnicos centrales como por ejemplo la infraestructura que esté adecuada la disponibilidad de los dispositivos los problemas relacionados con la usabilidad del sistema la alineación de las partes del sistema así también como los desafíos de las personas que las personas experimentaban como la utilización en lo que es la utilización del CPOI por ejemplo la capacitación el apoyo insuficientes durante la implementación el miedo al cambio la ansiedad que genera este cambio y la inexperiencia en el uso en cuanto a las implicaciones prácticas positivas se vio que las experiencias de los usuarios surgieron un impacto positivo en la seguridad incluida la reducción percibida de incidentes relacionados con la medicación y los eventos adversos después de la implementación que hace referencia a la seguridad de la prescripción que ya fue hablado en los ateneos anteriores se vio que hubo un ahorro del tiempo en todo el proceso de la medicación desde la prescripción hasta la administración de la misma que eso también es uno de las implicancias positivas que ya fueron presentados en los ateneos anteriores y está escrito en la biografía y por último hubo variedad de beneficios de rendimiento además de las eficiencias estrictamente relacionadas con el tiempo por otro lado en lo que son las implicaciones prácticas negativas se vio que aparecieron ineficiencias percibidas como por ejemplo la complejidad excesiva en las pantallas para completar las recetas y tener que iniciar y cerrar sesiones en múltiples sistemas así como con muchas tareas cada vez mayores en todas las etapas del proceso de medicación y la que genera mayores cargas de trabajo donde en algunos casos las ineficiencias relacionadas con el sistema todavía se experimentaron hasta un año después de la implementación del CPOE por otro lado la falta de infraestructura adecuada también en tecnología de la información se vio como una una implicación negativa a la hora de la implementación sin haber hecho el relevamiento correspondiente en cuanto a las implicaciones organizacionales positivas se vio que en la mayoría de los estudios incluidos se habían destacado la rentabilidad del potencial y de seguimiento que ofrecen las tecnologías del CPOE con fines de garantía de calidad y de la seguridad lo que podría generar lo que podría optimizar un sistema de trazabilidad de la prescripción y también se ve que tiene un potencial de eficiencia financiera con el ahorro que entre otros elementos se produce el ahorro del papel y por último se vio que la reputación institucional se veía aumentada y estaba asociada con el ser visto como una organización que está tecnológicamente avanzada en cuanto a las implicaciones organizacionales negativas algunos estudios informaron que hubo desconfianza por parte de los médicos hacia algunos impulsores expresadas de una perspectiva gerencial por ejemplo algunos estudios informaron que los médicos percibían que la receta electrónica del CPOE era más ventajosa desde el punto de vista gerencial que desde una necesidad clínica y otros estudios informaron preocupaciones por parte de los médicos en relación al uso de los datos generados a la hora de generar un CPOE como con fines de vigilancia y gestión del rendimiento de los médicos por último otra implicación organizacional negativa se vio que una falta de interacción con otros sistemas de tecnología de información en salud se percibió como una barrera para la transferencia de información excesiva y confiarla a través de sistemas que ya son coexistentes en los hospitales además se consideró que tal falta de integración presentaba riesgo como la posibilidad de duplicación asociada a una entrada manual en papel de datos de todos los sistemas y que podían obstaculizar la disponibilidad de los datos completos y oportunos y comprometer la capacidad de la organización de aprovechar todo el potencial del CPOE en cuanto a los impactos mixtos del proceso de cambio se vio que en cuanto a los que son procesos de práctica se vieron cambios y se vieron transformaciones como por ejemplo las transformaciones relacionadas con el flujo de trabajo donde se incluyeron los cambios en los aspectos del ritmo de trabajo la secuencia y la dinámica que pueden remodelar los factores que conducen a errores de medicación e impactar en muchos otros aspectos específicos de la práctica diaria de los médicos por ejemplo los cambios en la secuencia de la naturaleza de las tareas así como en la enfermería como por ejemplo la capacidad de documentar la administración de una medicación que queda sujeta al acceso al sistema y al inicio de la sesión y que también se vio en farmacéuticos en el cambio de prácticas de la documentación y anotación particularmente debido a que la información de medicamentos ya estaba incorporada en el sistema en cuanto a las transformaciones relacionadas con la interacción se vio que hubo una mayor interdependencia percibida como resultado del cambio de la frecuencia y del volumen o de la naturaleza de las interacciones entre el personal y personal como por ejemplo entre médicos y enfermeros entre enfermeros y farmacéuticos y también la interacción entre médico-paciente y farmacéutico-paciente y por último las transformaciones relacionadas con la comunicación incluyeron cambios en patrones de comunicación interprofesional como la coordinación de las tareas y el flujo de la información por ejemplo la comunicación entre farmacia y el médico o el médico y enfermería la comunicación entre la administración y el personal clínico y la comunicación entre los turnos incluyendo cambios en las experiencias educativas en hospitales académicos hospitales universitarios así como cambios en la comunicación con el paciente por último con respecto a cambios a nivel organizacional se percibió que los sistemas de CPOI modifican las prácticas de gobernanza aportando nuevas formas de manejar y promulgar el poder y las políticas organizativas como por ejemplo la elección de un sistema la elaboración de una estrategia de implementación que puede permitir a los líderes en su implementación influyen en la distribución de las ventajas y las desventajas dentro de la organización al centrarse más en procesos particulares o en necesidades de las partes interesadas y por otro lado otros estudios también habían descrito que permiten la generación de acceso a la generación y el acceso a nuevos datos y métricas que permiten a los equipos y a los individuos perdón a los equipos y a los individuos una evaluación y una mejora continua del servicio como conclusión de este trabajo de investigación se pudo observar que las organizaciones y los equipos implementadores deben considerar la amplitud y la profundidad de los cambios a la adopción del CPOE que puede desencaderar en lugar de enfocarse en beneficios y los problemas discretos y favorecer las estrategias de implementación que consideren el contexto de la implementación conociendo la idiosincrasia los flujos de trabajo la persona los usuarios que vayan a utilizar el sistema de CPOE que respondan y que sean transparentes a la organización de las partes interesadas sobre las necesidades y las agendas y que también se puedan suceder eficazmente a lo largo del tiempo ahora como conclusión final de este atendido podemos decir que ya ha quedado demostrado que CPOE aumenta la seguridad al momento de una prescripción de cualquier tipo que la seguridad ofrecida por CPOE aumenta más si es combinada con un sistema de soporte la toma de decisiones y que tenemos como desafío principal uno de los desafíos principales es la adaptación de los sistemas de CPOE a poblaciones específicas como pacientes pediátricos oncológicos etcétera y que el relevamiento previo a la hora de hacer una implementación para conocer la población el contexto los recursos con los que dispone el servicio en el que vamos a implementar capacitaciones etcétera son un elemento fundamental a la hora de elaborar un plan de implementación exitosa de un sistema de soporte perdón de un sistema de prescripción electrónica acá les dejamos las referencias bibliográficas si quieren realizar las consultas la próxima semana se va a dar inicio a un nuevo ciclo de Ateneos que van a tratar sobre telemedicina donde el primer Ateneo va a estar a cargo de la doctora y a él síndo se va a presentar el tema de la telemedicina en el mundo en épocas de COVID-19 los esperamos acá por el mismo canal de YouTube y muchísimas gracias por la atención y recuerden que si pueden realizar si quieren realizar preguntas y comentarios pueden hacerla a través de la dirección de mail que queda en pantalla muchísimas gracias